Pan, panadero, qué bueno el pan Pan, panadero, qué bueno el pan Pan, panadero, traigo rosquita, cocorrone, palitroque Pan de manteca y pan de agua también Traigo galletas, galletas muy saladitas Llama casera, caserita, llámame Pan, panadero, qué bueno el pan Pan, panadero, pan, panadero, qué bueno el pan Pan, panadero, la vida del panadero es una vida amarga Ni almuerza, ni come a gusto, ni duerme en la madrugada Pan, panadero, qué bueno el pan Pan, panadero, pan, panadero, qué bueno el pan Pan, panadero, pan, panadero, qué bueno el pan Pan, panadero, pan, panadero, qué bueno el pan A bailar con lucho A bailar con lucho A bailar con lucho A bailar con lucho